La familia es lo más importante del día cuando se habla de disfrutar de aquellos momentos que llenan de paz y prosperidad, periodo en el que los famosos también aprovechan para dar rienda suelta a la alegría, compartiendo con sus fans el amor que se vive en sus casas. Un ejemplo de extrema unión familiar es el caso de Pepe Aguilar, ya que siempre comparte fotos en las que está con su amada esposa y sus retoños. En esta Navidad, los integrantes no pasaron desapercibidos. El cantante Pepe Aguilar difundió un video en su cuenta de Instagram en el que deseó lo mejor a sus fieles seguidores, esperando prosperidad, alegría y amor para las familias. Acto seguido, en la casa de Pepe Aguilar lo que siguió fue abrir los regalos de Navidad, en los que nunca se vio la decadencia, ya que cada integrante recibió una silla de montar para sus caballos, los cuales son exhibidos en las presentaciones del artista. La emoción les ganó a Ángela y, hijos de Pepe Aguilar, quienes presumieron los presentes de su padre y se llenaron de comentarios de felicitación por contar con una gran familia. En una de las grabaciones de los hijos de Pepe Aguilar se logra apreciar una silla de montar negra para la bebé de la casa, y una silla con incrustaciones de plata para el padre y otra con un diseño singular para A. Los especialistas en sillas de montar aseguraron que el costo de dichos objetos ronda entre los 2.000 y 60.000 pesos pero no hay información exacta sobre el precio de los regalos que Pepe Aguilar dio a su amada familia, por lo que la duda seguirá en el aire. Fotografía Twitter con información de Soy Carmín y el debate anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. 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 Gracias.